Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Vamos a continuar con todas estas herramientas para almacenar archivos en la nube. Si no has visto por qué es importante, ahí te dejo el link de este video y también te invito para que te suscribas ahí abajo donde dice suscribirse a este canal para que sigas viendo todo este tipo de herramientas útiles para guardar tus archivos y otro tipo de herramientas que vamos a ver más adelante para otro tipo de cosas. Entonces vamos a hablar hoy de Google Drive, que es otra herramienta que además de eso también te da 15 GB gratis y te va a permitir almacenar todos tus archivos. Igual que Dropbox, que si no has visto ahí también te va a dejar el enlace y al igual que Mega, que también te da 50 GB gratis, que también te va a dejar ahí el enlace. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver que es de una forma muy fácil. Bueno, esto es muy sencillo, vamos a ir a Google y vamos a buscar Gmail o como tú busques Gmail normalmente ya lo tienes, vamos a buscar Gmail y vamos a abrir normalmente el correo. Voy a poner mi contraseña. Vamos a ir a estos cuadritos que están acá y acá vamos a ver aplicaciones que tenemos adicional a nuestro correo que es el YouTube. Pero lo que vamos a mirar hoy es Drive. Entonces, le damos clic en Drive y miren que acá en Drive es como en los otros que hemos visto. Como el de Dropbox, que si no lo has visto te va a dejar acá arriba y como el de Mega, que si no lo has visto tampoco te va a dejar acá arriba que te da 50 GB gratis. ¿Cuánto te da Gmail? Te da 15 GB, pero para que lo compartas entre las fotos, Gmail y Drive. Pero realmente es bastante y lo podemos aprovechar. Bueno, ahora entonces que vamos a hacer, vamos a descargar un programa que te va a servir para instalar en tu computador y que puedas ahí guardar en una carpeta que te crea especialmente para Google Drive y que puedas guardar toda la información que tú necesites ahí. Por lo general acá dice que descargar Drive para tu computador, pero si no lo tienes donde está como esta herramientica de configuración y la donde dice descargar Drive. Entonces, simplemente le vamos a dar acá descargar para PC y también pues está para, digamos para los celulares, en este caso vamos a hacerlo para el PC, le damos aquí chulito esta opción, le damos a aceptar e instalar. Primero te damos en guardar archivo o si estás en Google Chrome, él automáticamente te lo empieza a descargar. En este caso yo lo estoy haciendo con Moxilla y le doy clic acá en el enlace y en la descarga que acabé de utilizar. Le doy simplemente clic en iniciar, él me pregunta que ya Windows me pregunta que si va a poder instalar esto, le digo que sí. Él comienza ya pues como hace la descarga que realmente no demora mucho. Ok, una vez termine miren que él empieza a decirle que lo está instalando, vamos a darle tiempo también para que lo instale. Listo, una vez terminante lo vamos a encerrar. Listo, ok, entonces esperamos que él nos abra el Google Drive. Si no te abre simplemente lo vas a ver acá abajo en la barra, míralo acá. O también lo vas a poder ver en los iconos que te crea acá. Entonces míralo acá está. Y acá simplemente le voy a empezar a pedir unos datos, como cuál, como el correo electrónico. Vamos en siguiente, le vamos a dar la contraseña, le damos en iniciar. Y ahí te está explicando que él te va a crear acá una carpeta que se llama Google Drive. Le damos en siguiente, también te dice que lo puedes descargar en la aplicación móvil. Que dice que simplemente es crear un archivo y sincronizar y que él te sincronice automáticamente. Y damos acá en finalizar. Bueno, tú te preguntarás, pero es que yo no tengo correo de Gmail. Y tú si no lo tienes, tú vas a dar acá arriba un enlace para que crees tu cuenta de Gmail y puedas utilizarlo, tanto como para Gmail como para Google Drive. Y puedas guardar tus archivos. Una vez terminé, él automáticamente te va a abrir la carpeta de Google Drive. Mírala acá, que se ve que está Dropbox, Mega, que ya lo habíamos visto y Google Drive. Vamos a hacer un ejemplito de un archivo, vamos a darle clic acá en Nuevo, crear un documento de texto, vamos a ponerle Prueba Google Drive. Vamos a ir a la nube. Miren que no se demora nada en subir este archivito a la nube. Bueno, espero que este video te haya gustado, que te parezca súper útil al mencionar tu información en el Google Drive. Si tienes otra opción, además de Dropbox, Mega y Google Drive que utilices, déjalo en tus comentarios para que otras personas podamos utilizarlos y pues obviamente que sea gratuito. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete, dale like y que estés súper bien. ¡Gracias!